Buenos días jóvenes, ya estamos a martes 8 de septiembre y bueno estamos casi a una semana de tener exámenes. Y bueno, seguimos repasando lo que es la divisibilidad de números ahora que ya se sabe toda la teoría y los criterios de divisibilidad de los números desde el 2 hasta el 10, ya podemos ir respondiendo como les decía a todas las actividades del libro y nos vamos ahorita a la página 19. En el ejercicio número 3 que es en el que vamos está una tabla en donde dice en la siguiente tabla de cierra en un círculo con diferente color los números en los que el 2 cabe un número exacto de veces y así sucesivamente para el 3, 4, 5, 6 y 10. Entonces para poderlo hacer con ustedes yo copié esa tablita en Pine para poderla manipular y bueno aquí la tengo en 10, todos los que terminen en 0 por lo tanto serían todos estos, todos los números pares por lo tanto serían todos estos números pares, todos los números pares por lo tanto serían 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 todos los números pares entre el 3. Recordarán que para encontrar la divisibilidad del número 3, lo que debemos de ver es si el número es divisible entre 3 y tiene nada más una cifra. Y si tiene más de 2, hay que sumar todos sus dígitos y ver si la suma es un múltiplo de 3. En este caso sería el 3, el 6 también, el 9, el 12 aparece en la tabla del 3, el 15, con el otro aparece el 18, el 21, también aparece el 24, el 27 y el 30. Acuérdense que esto lo van a hacer con diferentes colores. Después del 30 seguiría el 33, el 36, porque si yo sumo 6 más 3 me da 9 y 9 es múltiplo de 3. Ahorita lo único que estoy haciendo es sumarle 3 a cada valor anterior. Este sería 39, luego seguiría el 42, el 40 y después del 45, 48, hasta aquí. Estos son, acuérdense, el rojo es para el 3, verde es para el 2, aquí lo voy a poner. 2, este es para el 3, 3, ahora vamos a agarrar otro color, de lápiz, de pincel, amarillo. Para el 4, el 4 pues sería 4. Para el 4 sería el 4, obviamente. Esto no pinta. 2, este es para el 4. Para el 4, recuerden la tabla del 4, después seguiría 8, 12, 16, 20, 24, el 4, 28, 32, 32, luego seguiría el 36, el 40, 44, gracias amor por el ventilador, 44, 48. ¿Ok? Esos son los divisibles entre 4. Luego, así sucesivamente se irían con el 5, este, con el número 5, cuidado, cuidado, con el número 5 pues está súper fácil porque es el 5, el 10, todos los que terminen en 0, acuérdense de acuerdo a los criterios de divisibilidad, los números que son divisibles entre el 5, son los que terminan en 0 o terminan en 5. Entonces todos estos son divisibles entre 5. Y luego seguirían entre 6. Los criterios de divisibilidad del 6, dice que son números que sean múltiplos del 3, que sumando todos sus dígitos, si fueran más de 2 dígitos, sumamos sus dígitos y que sean múltiplos del 3. Pero recordando la tabla del 6, pues tenemos que son múltiplos del 6, 6 por 2 sería 12, 6 por 3 sería 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, ¿dónde estás? Aquí estás. 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 6 por 8, 48, y así nos vamos. Entonces este es el múltiplo de 6. Y ya por último, los múltiplos de 10. ¿Qué color le ponemos? Un rosa. Los múltiplos de 10, los números que son múltiplos o que se pueden dividir exactamente entre 10, son todos los números que acaben en 0. Por lo tanto sería el 10, 20, 30, 40 y 50. Ok, eso es más fácil, ¿cierto? Entonces algo así les quedaría su tablita marcada, recuerden que lo deben de hacer con colores. Y bueno, ahí vienen unas preguntas, dice, inciso A, ¿un número puede ser susceptible de ser encerrado en varios círculos de diferentes colores? ¿De qué depende eso? Bueno, ¿cuáles fueron los que fueron encerrados en círculos de varios colores? Los que terminan en 0, los números pares, son los que fueron encerrados más número de veces. Los que terminan en 0 y los números pares, vean, son los que se encerraron más número de veces. Y luego la siguiente pregunta dice, ¿algún número no se pudo encerrar en un círculo? ¿Hay números que no se encerraron? Sí. ¿Y cuáles son? ¿Recuerdan al inicio del tema? Lo vimos. Son los números primos, los que solamente son divisibles entre el 1 y entre ellos mismos. Los números primos fueron los que no se pudieron encerrar, como el 13, el 11, el 41, el 31. ¿Ok? Bueno, me paso a la siguiente página para responder en el número 5 de su libro. Este, se pasan para acá y vamos a contestar esas preguntas. Dice, escriba... Bueno, primero eso, consideren los siguientes casos y describan el criterio que siguieron en cada uno para describir sus números. Escriba 5 números naturales en los que el 2 y el 4 quepan un número exacto de veces. Recordando los criterios de divisibilidad, para que un número sea divisible entre 2, tiene que ser un número par. Y para que un número sea divisible entre 4, debe terminar en doble 0 o sus dos últimas cifras deben de ser múltiplos del 4. Por lo tanto, ¿qué números se pueden dividir tanto entre 2 como entre 4? Pues, podría decir, empezamos con el 4, luego se iría el 8, el 12, el 16, el 20. Son unos ejemplos a que ustedes van a escribir. Luego dice, escriba 5 ejemplos de 5 números naturales en los que el 2 y el 6 quepan un número exacto de veces. Bueno, con el 2 puede ser cualquier número par. Y con el 6 debe de ser número par, pero también la suma de todos sus dígitos debe de ser múltiplo de 3. Por lo tanto, podríamos empezar con el 6, luego con el 12, porque 6 por 2 son 12 y también es divisible de acá, del 2. Y también el 12 es este múltiplo de 3, el 18, el 24, el 30 es un número par y también es múltiplo de 3. Entonces, ahí están algunos ejemplos. Ahora, números naturales, 5 números naturales donde se puedan dividir entre 3 y 6, pues aquí es más fácil. Acuérdense que debe de ser número par, porque para que el 6 sea divisible tiene que ser un número par. Y la suma de todos sus dígitos debe ser múltiplo de 3, por lo tanto, empezaríamos con el 6. Luego, podría ser el 12, porque el 12 es divisible entre 3 y es par. 6 por 3 sería el 18. 6 por 4, 24 también, y es múltiplo de 3. 24, después seguiría el 30, también es divisible entre 3 y 6. El 36 también, y así nos podemos ir. Recuerden que deben de ser pares y múltiplos de 3, para que se puedan dividir entre ambos. Ahora, 5 números en los que quepan 4 y 6. Recuerden que para que sea divisible entre 4, debe de acabar en doble 0 o múltiplos de 4. Los dos últimos dígitos son múltiplos de 4. Y para que sea divisible entre 6, debe de ser par o la suma de los dígitos. Y, perdón, también que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. Entonces, podemos empezar con el 12, porque el 12 es múltiplo de 4 y cabe dos veces el 6. El 10 es... A ver, sería el 12. 6 por 2 son 12. 6 por 3 es 18, pero el 18 no es múltiplo de 4. 6 por 4, el 24 es múltiplo de ambos. 24, 6 por 5 es 30, 6 por 6 es 36, 6 por 7 es 48. Perdón, 6 por 7 es 42, 6 por 8 es 48. El 48 es múltiplo de ambos. Y, bueno, así nos podemos seguir buscando. Pueden seguir buscando en la tabla del 6. Y, bueno, aquí se pueden apoyar con su calculadora. 6 por 10 son 60, pero no es múltiplo de 4. 6 por 11 son 66, 6 por 15, ¿cuánto será? 90, pero 90 no sé si es divisible entre 4, no lo es. 6 por 20, 6 por 20 son 120. Y el 120 sí es múltiplo del 4, porque sus dos últimas cifras son 20. Y el 20 es divisible entre 4. Entonces, ahí tenemos varios ejemplos. Luego dice, escriba 5 números naturales en los que el 5 y el 6 quepan. Bueno, los criterios del 5 es que termine en 5 o en 0. Pero el 6 no se puede dividir entre números que terminen en 5, porque no le va, no le queda. Dentro de esos criterios tiene que ser que termine en número par y que la suma de sus dígitos sea divisible entre 3. Entonces, nada más nos queda que acabe en 0. Entonces, múltiplos de ambos que acaben en 0 sería el 30, porque 30 entre 6 da 5 y 30 entre 5 da 6. El 30, el 90 podría ser, a ver, 90 entre 6, sí, se puede y termina en 0, es divisible entre 5, el 90. El 120 entre 6 también. El 160 entre 6, no. El 12, el 180, ese sí. Y bueno, podría ser el 240 también. Es divisible tanto entre 5 como entre 6. Y ahora para el 5 y el 10, los criterios son para el 5 que termine en 5, que termine en 0. Y para el 10 que termine en 0. Entonces, ¿en qué coincide? En que puede ser cualquier número que termine en 0. Por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1000, un millón. Todos los que terminan en 0 son divisibles entre ambos. Y dice, escriba 5 números naturales en los que 2, 3 y 5 quepan. ¿Ok? Bueno, pues, el 5, ya se saben los criterios. Podría ser el 10. El 10 es divisible entre 2 y entre 5, pero entre 3 no. El que le sigue sería 15. 15, 15 es divisible entre 5 y entre 3, pero entre 2 no. El 30, 30 es divisible entre 5, entre 3 y entre 2, porque la mitad de 30 sería 15. Entonces, tenemos que ir buscando números que acaben en 0. De preferencia, el 30 podría ser entonces también el 60, el 90 y el 120. Porque 120 entre 3 me da exactamente 40. Entonces, sí, tienen que ser números que acaben en 0 para que sean divisibles entre ambos. Y números que acaben, que sean divisibles entre 3, 5 y 10. Ya sabemos, tienen que ser números que acaben en 0 por el 10, pero también que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. Por ejemplo, el 30 también podría ser, el 60 también, el 90, el 120, no, porque tiene que ser así, 120, si el 5 sí cabe. A ver, el 150, todos los números, creo que casi, casi todos los números que acaben en 0 son divisibles. Pero hay que ver si la suma es múltiplo de 3. Entonces, ya les di varios ejemplos. ¿Qué es esto? El repaso de los criterios de divisibilidad, ¿ok? Que ya vieron. Y eso es para que se los aprendan y ya no se les olviden. Entonces, tarea para ustedes del día de hoy, que dijimos que es martes 8 de septiembre. Se llevan de tarea página 21. Desde aquí, desde donde dice números divisibles por otros, página 21. Página 22, página 23 y hasta aquí, página 24, hasta el punto 9. Entonces, llevan algo de tarea, pero la buena noticia es que no me la van a entregar hasta el, hoy es martes, miércoles no tenemos clases, tienen hasta la última hora del miércoles, ¿ok? Hasta las 12 de la noche si quieren, me las pueden entregar. Este, para que terminen de hacerlo. Son varias páginas, pero no es difícil. Es hacer básicamente lo que les acabo de mostrar, lo que acabo de hacer con el ejercicio. Entonces, espero que no tengan duda, tienen mucho trabajo, administren su tiempo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.